Un singular acontecimiento constituyó la visita de Fidel en Venezuela. Los diarios de la época así lo destacaban en sus páginas de portada. El pueblo se congregó en el aeropuerto de Maiketía para darle la bienvenida al líder de la Revolución Cubana. Entre la multitud, una joven caraqueña cumplía misiones muy específicas. Nosotros lo que hicimos fue cuidarnos. Esa era la función nuestra. Nos estábamos, teníamos brigadas pequeñas y nos movilizábamos detrás de él. Él tenía la enorme seguridad que le daba el propio Estado venezolano, el gobierno en ese momento. Pero nosotros sentíamos que no eran de fiar. Por lo tanto, andábamos detrás de ellos. Es la periodista Cristina González Quintana, ferviente admiradora del proceso revolucionario y colaboradora del movimiento 26 de julio en Venezuela. Me llamó mucho la atención un hombre tan grande, pero grande en ideas y grande físicamente y además grande con el corazón muy grande, porque ese día fue tremendamente amoroso en ese discurso. La también profesora universitaria y presidenta de la Radio Circuito Mundial rememora aquellos días de enero de 1959. Mientras él estaba hablando en el silencio, hizo un contraluz, una toma de contraluz y se veía Fidel totalmente iluminado, con el sol detrás, la barba, el perfil, todo. En ese momento, por supuesto, era Fidel. El diario Últimas Noticias y El Universal dejaron plasmados para la eternidad los discursos pronunciados por Fidel en la Plaza El Silencio y en el aguerrido barrio 23 de Neru, la multitud más densa que haya concurrido a un acto público en la historia de Venezuela. Fue un discurso largo, incluso nos habló muchísimo por primera vez. Oímos palabras como soberanía, como fuerza del pueblo, como lucha armada, como resistencia, que aquí no se oían para nada. La visita de Fidel a Caracas representó una gran victoria moral para la causa de Cuba y una inyección de vida para aquella generación como la de Cristina González que no cesó en el empeño de ver hecho realidad en Venezuela los ideales de Martí y Bolívar. Hansel Ramos, Lázaro Valar y Robiel Proenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lázaro Valar y Robiel Proenza